Hola, buen día, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos otro programa de 10 preguntas de encierro. Hoy el invitado de hoy es un fotógrafo de La Plata, es Luis Varandiarán. Así que ahí mismo lo invito a participar juntos, vamos esperando a que la gente se vaya conectando. Le mandé la invitación, me dice que no te podés conectar, ¿por qué no te podés conectar? Ahí te mandé la invitación. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo vas, bien? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien. ¿En qué...? Estás en La Plata, ¿no? No, no estoy en La Plata, estoy en Ensenada, en realidad. Bueno, es ahí cerquita de La Plata. Un barrio de La Plata. Exactamente, sí, en realidad no, no es un barrio de La Plata, es otra localidad. Ah, es otro municipio, ¿no? Todo. Exacto, pero queda súper cerca, son 6 kilómetros y acá estamos cerca de... es en Punta Lara. Claro. Ahí cerca del río. ¿Y tenés vista del río? ¿Estás cerca del río? Lo escucho, el río, estoy a tres cuadras. ¿Lo escuchás? Lo escucho, está bastante bien. Mira, sí, me gusta el hecho de que lo escuches, porque... Lo escucho, sí. Lo escucho y... ¿Cómo se escucha un río? Y un mar tenue, sería. Bien. Y tiene sus días, hay días que se escucha y hay días que no. Antes de la tormenta del otro día, hubo un viento ahí que no sé de dónde venía bien, creo que del este, y estaba particularmente fuerte, así que se parecía más al mar que otros días. Ahora no se escucha, ¿no? Entre el ruido de la ciudad, pero de noche sí hay un poquito de silencio, y el viento viene de algún lugar en particular, hay un murmullo, ¿viste? Ahí en el fondo. Sí, está bueno. Claro, porque en realidad, ahí en La Plata hay viento también, es una zona ventosa del río. Sí, 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 los vientos sudestes y los vientos nortes de vez en cuando son vientos fuertes, además a estar más descampado acá se siente un poco más. Claro. Estamos rodeados de aire, digamos, está el río muy cerca, y entre La Plata y Ensenada está todo ese bañado que no hay nada, entonces los vientos ahí corren tranquilos. Bien. Y ahí en donde estás viviendo vos, ¿es así como medio industrial? Porque Ensenada y Punta Lada tiene como un ámbito industrial, ¿no? No, es para el otro lado. Esto es para el lado, digamos, de Ensenada, como para el lado de Buenos Aires. No, es residencial acá, y sí, a unos kilómetros de acá sí está la petroquímica, que ahí la veo siempre cuando vengo para acá, que es una industria súper grande, de las más grandes de YPF que hay. Bueno, Puerto de la Plata y toda esa historia es muy grande. Sí, Benicio de Ensenada tiene una historia portuaria muy grande. Claro, es como la parte industrial de La Plata en realidad. Tal cual, sí, tal cual. ¿Y tenés así, y ves la silueta de las chimeneas? Sí, es Príncipe. Es Príncipe, sí. ¿Las tenés presentes? Sí, sí, las veo siempre. Se ve una, cuando en el camino para acá se ve una muy nueva, es una generadora de energía muy nueva que está ahí camino para acá, se ve, es un paisaje parecido, y unas rutas de acceso a Ensenada más para el sur, digamos, pasás al lado de ese hongo, ¿viste?, muy desenfriador. Sí, son lindos. Sí. Quedan lindos. Y siempre está tirando, ¿viste?, ahí un vapor, y, bueno, están los fósforos que se ven desde la ciudad también. Claro. Esos, más que vapor, están tirando como un humo negro bastante fulero. Sí, es el óxido, ¿no?, lo que va liberando la quemadura del petróleo. Sí. Y el refinamiento sería. Y vos sos, bueno, sos fotógrafo, ¿no?, sos fotógrafo de arquitectura. Sí. ¿Sos arquitecto, fotógrafo, o sos un fotógrafo que hace arquitectura, o sos fotógrafo que hace todo? No, soy arquitecto. Ok. Y soy arquitecto que también saca fotos. Si me preguntás, bien, yo soy arquitecto, no soy fotógrafo. Ok, bien. Me dedico también a hacer registros de fotografía, de obras de arquitectura, pero no es mi único laburo, digamos, mi único contacto con la profesión. Tengo un estudio donde también hacemos obras, hacemos concursos. Ah, bien. Y también soy docente de la facu y doy clases de arquitectura, así que le pego todos los tiros casi. ¿Y por qué te quisiste así como armar tres partes, tipo el estudio, la fotografía y la universidad? ¿Es un escape o es una necesidad de, bueno, tengo que seguir a trabajar de todas maneras? No, ninguna de las dos. En realidad me gustan las tres, las tres variantes de la profesión, mucho. Ok. La profesión, la docencia tiene algo hermoso que, bueno, que es el contacto con los alumnos y las alumnas, que es súper interesante. Soy docente de los primeros años de la facultad. Y además te tiene muy activo eso, intelectualmente, muy activo en los procesos de pensamiento de los chicos, los acompañás y también te pones en duda o en cuestionamiento todos tus propios pensamientos y procesos. Y estás en contacto con colegas, muy estrechamente. Y te actualizás. Te actualizás todo el tiempo, tal cual. Y el hecho de hacer concursos también te mantiene atento a ver qué se está haciendo, qué no, qué es la arquitectura que está dando vueltas en el momento, en cada región, en cada lugar. Y así que la facu me tiene ahí muy activo. Después, el estudio, bueno, nada, me encanta materializar las ideas y es algo que me ha dado muchas satisfacciones y, bueno, además es un lindo laburo. Y con respecto a la foto, en un momento me cansé de todo esto que te estoy diciendo. No, de la facu no me canso tanto. Es como voy a la misma facultad desde el año 97, creo, y puedo seguir yendo muchísimo tiempo más. Me encanta el ambiente de la facultad, de la arquitectura de la Plata. No sé si conoces la facultad en sí, pero es un lugar real. No, nunca fui físicamente, no la conozco. Tampoco fuiste a la Curuchet? Sí, a la Curuchet, sí. Sí, 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 sí. Como queda de pasada, muchos que van a conocer la Casa Curuchet también van a la facultad porque tiene algunas cualidades espaciales que son interesantes. La facultad tiene una circulación semi-exterior que vincula las aulas, tiene lindos patios, tiene como una cosa, ¿viste? Nosotros, los que damos clases ahí, nos sentimos muy a gusto en esos espacios. Pero bueno, con respecto a la profesión, en un momento me cansé un poco de alguna parte ingrata que tiene el momento de la obra, ¿sí? A veces siento que dejás demasiado laburo para que después el rédito de la gente que la va a vivir o algunos clientes que tuve no estuvo como a la altura de mi laburo o yo sentí eso. Sí, el reconocimiento. Exactamente. Y estuvo en paralelo con las crisis de construcción económica que hubo en los últimos años, entre el 2015 y el 2017, ahí como una verma grande, bueno, hasta ahora, ¿no? Obviamente. Entonces ahí decidí como algo que yo venía haciendo, que siempre hice, inclusive las primeras fotos las saqué en primer año de la facu, o en mis maquetas y esos laburos, empezar a ver si le podía empezar a dar un poquito más de bola a ese laburo que, a ese lado de la profesión que era registrar obras. Había hecho algunos laburos esporádicos para estudios acá de La Plata, pero tenía un laburo fijo que era fotografiar todas las obras de iluminación de la Casa de Iluminación de La Plata. Y en esa merma de laburo y en ese tiempo que me apareció, gracias a que yo había decidido dejar las obras y además las obras tampoco estaban viniendo porque no, la gente no estaba construyendo, ahí abrí como el canal de la fotografía. ¿Y qué máquina usas? Uso Nikon, una 610 tengo, una full frame y dos lentes, tres lentes uso, pero para fotografiar arquitectura uso dos lentes, un gran angular bastante generoso y uno más, un poquito más cerrado. Así que con eso empecé a fotografiar las obras de algunos amigos y amigas que me interesaban y así se fue armando de a poquito. ¿Y todo digital? ¿O a veces te animás a la manualidad? No, no, digital. Digital. Al principio, obviamente, cuando empecé a hacer fotos no existía la digital, pero ahora solo digital. ¿Sabés revelar? No. No. A mí me encantaría revelar, debe ser como muy lindo el proceso. Dicen que es un momento bastante mágico, ¿viste? Como ahí cuando la foto aparece de repente en el papel. Y uno tiene esas fantasías de las películas, ¿no? De que la pasa por el líquido y las cuelga, ¿no? Y algún día lo voy a hacer, voy a aprender fotografía para revelar, digo, me encantaría. Sí, sí, dicen que es muy lindo ritual ese, digamos, esperar la foto y además también te predispone al momento de hacer la foto de otro modo, ¿no? Tenés esas 36 fotos o 24, depende del rollo, y no tenés muchas más y además, nada, tenés mucho más en pensarlo. Con las digitales, tirás. Sí, y cuando vas a sacar la foto, ¿no? Ahora que no tenemos esta limitación del rollo, ¿no? Que es diferente, ¿no? Cuando sacás una foto y no pensás mucho en la foto como diciendo tengo 25 posibilidades, tengo 20, tengo 2, ¿no? Sí. ¿Vos inconscientemente igual sos de decir como, bueno, saco 20 de más o sos como igual no voy a sacar las que quiero sacar, me tomo mis 10 minutos, mi media hora para la foto? O sos ta, 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 ta. No, trato de tomarme el tiempo necesario para cada una, con el correr del tiempo y la experiencia cada vez saco menos fotos. Es lo mejor, en realidad. Y porque voy siendo, trato de ser más certero, ¿viste? Claro. Bueno, y no volver con 500 fotos más o menos, sino volver con 100 que ganan la pena y que las 100 estén como más meditadas, más pensadas, más, como habiéndome tomado el tiempo para ver qué está pasando y registrarlo de la mejor manera posible. Pero sí, lo digital te permite, ¿viste? Alte la duda sacás un montón. Claro. Porque si hoy tendrías que ir a comprarte un rollo de 36, pensarías 100 veces antes de sacar el click. Con el precio, el valor, el tiempo, todo. Revelado. Creo que eso capaz que al fotógrafo, capaz que medio como que los, no sé si le sacó prestigio, ¿no? Pero capaz que le sacó un poco como de respeto, ¿no? O como de seriedad. El hecho de la digitalización, decís, que tenemos todos la foto ahí. Y el celular y todo, ¿no? Sí, qué sé yo. No sé, se democratizó un poco más, ¿no? No solamente la fotografía de los que tenemos la cámara, no sé qué, sino que puedes sacar cualquiera, puedes sacar cualquier foto muy buena con lo que tenés en la mano. Bueno, somos como el siglo de la foto, ¿no? Volvió la foto a tener valor. Sí. No, y con respecto a la diferencia entre lo digital y lo analógico, hay una diferencia grande en lo siguiente. En general, cuando hacemos fotografía de arquitectura, es muy importante para nosotros pensar la fotografía como si fuera, por lo menos para mí, como si fuera, como si le estuviera dibujando, ¿no? Ah, mirá. Está bueno. Digo, en general, los laburos que hago yo son para arquitectos y para estudios que han dibujado esas obras y dibujaron esa vista. Y las vistas tienen las verticales verticales y las horizontales son horizontales. Entonces, tratamos que en las fotos eso se manifieste de igual manera. Y el lente en sí, los lentes, por lo menos estándar, que nosotros, los que yo tengo, inclusive, tienen deformación, ¿viste? Te deforman un poco las verticales, el propio lente un poco deforma la imagen. Hay lentes específicos para eso, pero la verdad que con, primero que son muy caros en principio, pero después con lo digital lo podés solucionar eso. Entonces, ahí el analógico te deja pata. O sacás la foto con ese lente súper específico para eso, o te bancás la vertical fuera de escuadra. Bueno, por algo los griegos son los griegos y fueron excelentes, y las columnas no eran rectas, sino que eran panseadas, ¿no? Exactamente. Para el hecho visual. Entonces, vos la veías y parecían rectas, pero en realidad la columna tenía como una gordura, ¿no? Sí, sí. Ya pensaban que en la percepción del espacio, la perspectiva de deformar, entonces ya hacían las geometrías, bueno, es lo mismo. Claro, por eso te digo. Pero es lo mismo, pero en Photoshop. Es lo mismo. Bueno, todo se digitalizó. Bueno, ¿ingresamos a las 10 preguntas? ¿Así ya empezamos? Cuando quieras. Bueno, la primera es una película que has visto en estos días del cierro. Mirá, vi varias pelis, pero hay una película que me gustó mucho que se llama La vida soñada de Los Ángeles, que es de una directora, de un director francés que se llama Sonka, es una peli media vieja, tiene unos 20 y pico de años, que es muy linda, no me acuerdo dónde la vi, la bajé de un lado, la vi en una plataforma, no sé, Cuevana 3 o algo así, muy linda peli, es la historia de dos pibas que, de una realidad bastante dura, que conviven ahí, tiene ahí como una fricción dada por su situación social, sobre todo, bastante áspera y, pero está linda peli, la recomiendo bastante esa película. ¿Cómo te llama si la busco? La vida soñada de Los Ángeles. La vida soñada, ¿y es en Los Ángeles o no? No, es como poéticamente, yo creo que es en París la peli. Ah, bien. ¿Una más? Después vi un documental muy bueno, que es entre peli y documental, que se llama El filo de la democracia, ese sí está en Netflix, que es acerca de los últimos años de la vida política en Brasil, es de una directora muy joven que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, Costa creo que es el apellido, y es la historia de los últimos años políticos en Brasil, y bueno, obviamente está filmada en Brasilia, y vi Brasilia como nunca la vi en mi vida filmada. Eso es un poco también un dato para los arquitectos y arquitectas que quieren ver ese documental, políticamente está muy bueno, muy bien filmado, muy bien contado, y Brasilia filmada, espectacular. Mirá, ¿viste? Pasando con un dron por en medio de esas, de las dos torres del medio, o filmado los goles de acceso de los parlamentos totalmente vacíos, con una luz muy tenue, está súper bien filmado, la fotografía genial, y está muy bien el relato que hace general la directora, que además lo hace de una manera particular, porque cuenta como en primera persona ya eso, inclusive cuenta su historia familiar en la dictadura, durante la dictadura brasilera, y cómo eso influyó en ella al llevar a cabo el documental, es súper bien. ¿El dictador brasiliano se llamaba Costa o Acosta? Costa, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo, che, el dictador, cómo se llama. ¿Y qué es? Tipo como, me imaginé como, bueno, me dijiste una presentación, tipo que es como la presentación de House of Cards, tipo así, de Washington, Brasilia. Bueno, ponele, sí. Sí, pero está bueno. Viste que también, ese silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Y la ciudad vacía. En realidad los House of Cards se llama timelapse, es como filmar 5 horas de Movimiento del Sol en 5 segundos. Claro. Esto no, esto es en tiempo real, y inclusive hay filmadas manifestaciones pro Dilma y contra Dilma en el mismo momento, viste, Brasilia está ahí, esa avenida principal está ahí al medio. Sí, el eje. Bueno, los pro, viste, Lula y los contra Lula de un lado, espectacular esa imagen, divididos por un pedazo de verde que la misma ciudad provoca. Es muy lindo documental y yo lo recomiendo, sobre todo como está filmado además, es muy lindo. Sí, aparte es como una ciudad monumental, ¿no? También Brasilia, tiene esa característica. La próxima es una serie, serie que hayas visto. Una serie, ¿sabes qué estoy viendo por primera vez que no la vi nunca? Friends. ¿En serio? Mira qué bueno. Me acabo de enterar hace poquitos capítulos que Mónica y Ross son hermanos, por ejemplo. Yo desconocía ese dato tan trascendental. Y es ahora, tipo, la primera o segundo capítulo, ¿te diste cuenta de eso? Sí, al toque. Pues no había visto nada, había visto algún capítulo esporádicamente. Resuelto. ¿Y cómo es la experiencia? Igual muchos me están... Claro, porque Friends está en Netflix, no sé si por eso. Está en Netflix, claro, sí. Y varios me comentaron que... O que la volvieron a ver después de años y años. O como vos. No, bueno. ¿Y? ¿Te gusta? Sí, es muy divertida, es muy divertida. Algunas cosas quedaron viejas, ¿no? Sí. Como la fuerza que hacen Ross y... No, los tres flacos en no ser gays, ¿viste? O como, ¿viste? Ah, pero esta chica me está viendo como... Bueno, todo eso que lo dijo ya, ¿no? Como... No es homofobia, pero de algún modo, ¿viste? Sí, son chistes de que... Son chistes que hoy capaz serían más difíciles de... Sí, eran más políticamente incorrectos todos, ¿no? Sí, sí. Es una serie políticamente incorrecta muchas veces. Aunque no parezca, ¿no? Y viste cómo es... Los primeros capítulos, ¿no? Que son los primeros años. ¿No te dice que me va la atención cómo las situaciones no se resolvían por la falta de un celular? Sí, sí. El teléfono fijo, ¿viste? O se prestan el teléfono. Vengo a usar tu teléfono y... No sé si lo habéis... Sí, sí. Hay un capítulo que es muy bueno que Chandler creo que se queda... Hay un corte de luz en Nueva York y se queda en un... En el acceso de un banco. No sé si lo viste. No, no lo vi todavía. Bueno, y se queda ahí como encerrado toda la noche. Y tan como preocupados. Siempre como si tenía un celular en la mano. Claro. O sea, el capítulo no existía. No existe. Bueno, Ross fue... En mi historia, Friends, fue padre hace poquito. Y tenía un... Tiene el viper, ¿viste? Ese llamado que hacías, que no sé cómo era. Llamaba a su lugar y le mandaban un señal. Bueno. Sí, súper viejo. Pero bueno, es muy buena. El guión es impecable. Tiene cada... Sí. 15 segundos, 20, un chiste impecable. Sí, sí, es imparable. Son una máquina. Son una máquina. Yo creo que por eso lo podés ver 40 veces y no cansarte. Es como los Simpsons. Es lo mismo. Tal cual. Los Simpsons sí los viven. Esas no traigo. Funciona igual. Es como funcionan los mismos. Sí. Y otra serie más actual o estás viendo todos los días Friends. Ah, ¿sabés cuál vídeo muy buena que me la devoramos creo que en dos fines de semana? Fleabag por HBO. Ah, no sé, no la conozco. Tremenda. Una piba que... con una neurosis espectacular. Y bueno, es muy particular porque la piba habla a cámara todo el tiempo. Ah. Y como estoy hablando con vos, ponele y le digo, che, y este me está diciendo no sé qué, viste. Sí, rompe la cuarta pared. La rompe todo el tiempo y yo al principio dije, no, va a ser un embole esto que rompa la cuarta pared todo el tiempo y la verdad que fue algo súper divertido. Y otra que recomiendo. Genial, Fleabag está genial. Después de muchas series... Ese es otro recurso que también House of Cards la empezó a usar, ¿verdad? Sí, era muy buena. Te miraba a cámara y te hablaba. Era lindo eso. Pero eso era más cada tanto, ¿viste? Sí, sí, sí. Era un chiqueno. Acá siempre. Sí, pero está bien, ¿eh? Está bien. Abusan, pero está bueno. Porque el cine lo hacía, lo estaba haciendo, cada tanto hacía algo el cine, como un guiño. Después la serie, tipo, ahora la están usando muchísimo. Muy buena. Me divertí mucho viéndola. Es interesante. Ahí está, bueno, así, Fleabag. Así que después la busco. Después vi mucha serie documental. Medio pasatista, pero estuvo bueno. Hay una serie documental de Miles Davis. Ah, sí. Hay una de Fangio también. Tuve mi época más fierrera. Y los autos un poco me siguen gustando. Y la historia de Fangio no la conocía muy bien. Y está bueno. ¿Y acá en Argentina qué hizo, Ford o Chevrolet? No, no, me da lo mismo. No, no. Me gustan más los Ford, los autos, pero no por por fierreros ni nada por eso. Viste que más en Córdoba, Santa Fe, es como una media de guerra, ¿no? Tipo Ford, Chevrolet. Sí, sí, sí. Roboca River, los redondos Soda, esa onda, sí. Sí. Después la próxima es un libro que estás leyendo. ¿Vos qué leíste? Mirá, te voy a nombrar dos libros que los dos libros que no leí en realidad, porque no estoy leyendo. Bien. Pero intenté empecé dos libros y quedaron ahí casi en las primeras hojas. Hace unos años leí un libro muy lindo que se llama Las correcciones de Jordan Franzen y me regalaron Libertad, justo para leerlo ahora, me lo regalaron Libertad y leí cinco hojas, creo. Te odio la persona que te lo regaló. Sí, sí, mi pareja me la regaló, decíle a ella que... Sí, después le pregunto, a ver por qué me regaló esa obra. No, me lo regaló hace un tiempo, todavía no estábamos en esta... en esta ausencia de libertad y... y empecé a leerlo ahora porque era el que tenía en la agenda y no, no me enganché. Y después empecé a leer... a mí me costó, me cuesta leer ahora, no sé por qué, ¿qué pasa? No sé, no sé. No sé, voy a la cama y me da sueño el toque y cuando estoy fuera de la cama, no sé, estoy en otra... Y después un libro que me regalaron unos amigos arquitectos también y... que es muy interesante que es con una recopilación de textos de teoría sobre la fotografía, se llama Click. y tiene, bueno, tiene textos de Mojoliná y de Dresón, de todos unos... unos grosos medios de otra época que... Ese sí lo empecé a leer y como podés ir leyendo capítulo por capítulo es... es más fluido y podés ir picoteando, digamos. Bien. ¿Sos lector de libros de fotografía también? Ahora empecé un poco. Como me enganché más con el asunto hace unos años, me empecé a comprar libros. Hay un libro también que recomiendo mucho que lo leí y lo terminé de leer en el verano que se llama La Cámara Lucia que es como un clásico de la fotografía. Es muy lindo libro de Roland Barthes. Es súper lindo. Pero... Sí, empecé a como meterme un poquito más en el tema en los últimos años con respecto a eso. Un poco... un poco a la fuerza porque me invitaron a dar unas charlas en la Facu el año pasado y... y el anterior acerca de fotografía y arquitectura entonces ahí viste como que empecé a preparar esas charlas y meterme más en el tema. Sí, claro. La próxima es música. ¿Algo que estás escuchando? Escucho muchos guitarristas y últimamente me enganché con dos violeros que forman parte medio como de un mismo proyecto que se llama Wolfpack que son unos flacos unos... muy personajes que tienen unos videos alucinantes y son muy divertidos y además muy buenos músicos que es una una combinación exitosa que los dos guitarristas le llaman... el guitarrista de estado se llama Corey Wong que es un guitarrista de funk que es un tipo con mucho humor y con mucho humor inclusive al momento de tocar la guitarra y otro guitarrista que es más fusión entre funk y un poquito de jazz que se llama Mark Letieri los estoy escuchando mucho de esos dos flacos y después hay una banda que descubrí hace poco que el otro día un amigo me dijo che, no puedo parar de escuchar esto que me mandaste que se llama Go Go Penguin Sí, la conozco algo escuché un periodo divino con trabajo piano y batería y me encantó esa banda así que la escucho bastante también Bien después la próxima es una receta de comida ¿descubriste algo cocinando? No, descubrí que no quiero cocinar más por ejemplo Aburre la cocina ¿viste? Uf, todos los días es un loop acá ¿viste? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Así que algo que descubrí bueno, como muchos me imagino en cuarentena hice pan por primera vez en mi vida Ah ¿con la máquina? ¿con la panera? ¿o amasando? No, no, no a mano y me pasó la receta un amigo cocinero y la hice rajatabla y salió bastante bien así que lo repetí un par de veces pero la verdad que estoy lejos de ser un gran cocinero te mentirías y te digo che haz esta receta porque no no tengo datos al respecto así que por lo que me imagino va, por la respuesta no sos el asador sí, sí hago asados sí, sí ¿pero sos el asador del grupo o sos el asador no, de ninguna manera hay el tema que en el grupo somos unos 10 y hay 2 o 3 grandes exponentes de la parrilla que sería una pérdida de tiempo igualarme o tratar de sacar ese puesto ¿cuál es el puesto? ¿no sos el asador del grupo? no 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 ¿hacés porque va a tu casa un día? solamente en mi casa después el invitado no prendo el fuego ni loco ok sí, yo tampoco yo no soy el yo soy cuando va el asado el que me siento y que te hablo al lado todo el tiempo yo soy el que acompaño pero no no te hago nada luego la próxima es la página web que más estás visitando es difícil eso porque bueno paso mucho tiempo en la compu pero sí te puedo nombrar una que encontré hace poco que es es la agencia de fotografía equivalente a Magnum pero en Alemania se llama Ostreus o algo así no sé cómo se la se pronuncia en alemán que Ostreus es la la estación de trenes de una estación de trenes en Berlín y la página es muy es muy completa y tiene todos los fotógrafos que forman parte de ellos de de la de la agencia y hay unos fotógrafos del carajo inclusive hay algunos fotógrafos no son específicos de arquitectura pero que de alguna manera coquetean con el tema ¿no? hay como una como una búsqueda acerca de la ocupación de los espacios y demás que está buenísimo y hay trabajos que no tienen nada que ver con la arquitectura que también son muy buenos y tienen un lenguaje en común viste bastante contundente todos ¿sí? es como el equivalente a Magnum Franchute bien ¿y qué qué fotógrafos argentinos buscas o mirás para para buscar ideas o porque te gustan o para influenciarte? no hay tan hay hay poquitos fotógrafos de arquitectura específicamente pero hay dos o tres que a mí me gustan mucho una es Federico Cairoli me gusta mucho es bueno y hay un flaco que se llama que es el el editor además de revista Plot que se llama Fernando Yapognik que a mí me encanta ah sí sí lo tengo sí tiene un lenguaje el flaco sí tiene un lenguaje el flaco muy preciso viste y muy particular y me parece que de los de los que andan dando vueltas son de los que más me gustan bueno y Daniela Maccaden tiene un lenguaje muy potente también me gusta mucho lo que hace sí y fotógrafos en general es no de arquitectura soy medio menos ñoño con eso los clásicos me encantan que yo Bresson me encanta esos tipos me parecen alucinantes hay un fotógrafo que fue el fotógrafo del Corbu que me encanta y que tiene una serie de arquitectura y tiene series que no lo son que se llama Luciana Juez que me parece alucinante no sé si lo conocés a Luciana sí me suena sí creo que sí es impresionante tiene una contundencia en las imágenes geniales y tiene unos retratos de Le Corbusier que están muy guay que yo nunca había visto en la pequeña cabaña Le Corbusier y ahí haciendo unas cositas con las manos o Le Corbusier en sus obras viste tiene tiene buena buena muy buena muy buen material y después donde estuve mucho ya que estás hablando de fotos y de sitios web hay un grupo de fotógrafos ecuatorianos que se llaman Bicubic que es como una pequeña empresa de reglamento fotográfico de arquitectura que hicieron unas entrevistas no sé si los estuviste viendo pero unas muy buenas entrevistas a estos fotógrafos que te nombro estuvo Cristóbal Palma de Chile hubo algunos ecuatorianos estuvo bueno estuvo Federico estuvo Rojas estuvieron los fotógrafos argentinos están en YouTube ahí estoy dando vueltas así que cuando a veces cada tanto me pinta escuchar algo mientras laburo me lo pongo en entrevistas de fondo son entrevistas largas y muy precisas de la fotografía de fotografía de arquitectura además pero está bueno en algunos momentos además van a hablar con 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 editores por ejemplo o con arquitectos que les preguntan por ejemplo ¿qué buscás de un fotógrafo de arquitectura? les preguntan en un estudio entonces como que abrieron el panorama y también las recomiendo es a Bicubit se llaman son dos fotógrafos ecuatorianos sí creo que vi una entrevista por acá por un vivo de Instagram hace un par de meses sí lo hacían por Instagram y después lo subían a YouTube sí creo que vi una luego la próxima es red social red social que más consumís esta Instagram Instagram sí de fotos sí sí y apps ¿usás muchas apps en general? ¿qué es yo? ¿para editar una foto? ¿poner esas cosas? sí no no las aplicaciones de las redes sociales nada más después las fotos las edito en la compu y las subo ya editadas ¿y usás Instagram como como modelo de de registrar fotografía? no subir la foto que sacaste sino directamente desde Instagram hacer una foto con los no jugar con las ediciones en todo eso no 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 soy más tradicional si querés pero subo algunas cosas alguna historia puedo subir cuando estoy haciendo un registro pero en general las cosas que subo son cosas que hago con la cámara claro no directamente desde la aplicación tipo no 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 porque eso te herramienta no es posible de que las fotos las fotos no estén muy editadas que sea lo más sincero posible ¿y cómo lo lográs eso? y primero ser cuidadoso con eso con no contrastar mucho tratar de ser lo más genuino posible con lo que he visto claro tratar de respetar el color que vi la cantidad de luz que había me parece que es algo digo porque hago registros de trabajos que hacen otras personas espacios que provocan otras personas que pensaron esa cantidad esa luz ese color todo entonces yo trato de ser lo más posible a lo que han hecho ¿y la gente? ¿cómo la ¿cómo la registras en las fotos? ¿o no la registrás la querés registrar la hacés posar la hacés que camine y pase? a veces a veces sugiero algún movimiento pero la que más me interesa es la que sale naturalmente la que pasó pasó un tipo tú la saco y pasó el tipo para que tenés que no sé qué esa trato de evitarla pero a veces la figura humana no hay gente dando vueltas y necesitas que la figura humana te escala el espacio o cómo se puede usar o cómo se recorre inclusive me pongo yo a veces no hay nadie dando vueltas y me uso de figura humana trato de salir medio borrado así que preferís que la que hace a gente en la foto sí le gusta la gente en la foto no todo el tiempo pero cada tanto que aparezca alguien habitando ese espacio está bueno porque en una de las entrevistas que hice le hice la entrevista a Jorge Miño y le pregunté el tema de la gente y me dice no, odio a la gente y así que es más me dijo si están la borro como si eran melodicos fundamentalistas sí y si ves fotos de Miño no hay una sola persona viste no, a mí me parece que le da humanidad al espacio que estás retratando me parece que le da lo transforma en un espacio genuino y posible y habitado y usado y vivido me parece que eso es no sé me parece que es importante eso trato inclusive cada vez lo hago trato de ser más más consciente de esto y trato de no ordenar tanto las obras que hago bueno una vez fui a retratar un edificio en Buenos Aires y justo cuando llego el flaco no sabía que me había generado la visita a la obra y estaban baldeando todos los espacios comunes que eran unas como unas pasarelas semicubiertas metálicas el chiste del edificio era eso después los departamentos eran más tradicionales pero el chiste del edificio era toda esa comunicación palier semicubierto que vinculaba a las dos torres y habían tres o cuatro mujeres baldeándolo y yo al principio le dije a Chlaco che ¿cuándo termina? ¿cuándo se van? ¿viste? porque esto es un y después dije no, ya fue está pasando esto y al final las fotos están buenas porque se tiran el trapo de un piso al otro sin que yo lo vio entonces fui como regiriendo esas cosas y el espacio se transformó estaba deshabitado además el edificio era imposible inventar una cotidianidad y entonces me parece que encontrarla ahí como en la dificultad la virtud también está bueno ¿una acción que extrañes por la pandemia? bueno yo vivo cerca del río y navego y extraño navegar ¿sí? es una paradójicamente es una una actividad solitaria solitaria ¿no? pero la verdad que lo extraño mucho es solitario estoy yo ahí haciéndolo pero somos un grupo de personas que lo hacemos pero es algo que además me hace muy bien ¿navegás o me imagino que con vera a eso ¿no? con la si te estoy hablando que escucho el río a tres cuadras yo no prendo un motor dos tiempos en el agua ni loco ok ¿y qué salís ahí desde Punta Lala? sí ahí de la playa pública acá ¿y a dónde van? ¿hasta dónde llegas con el ¿das una vuelta o te vas hasta Carmela ¿qué haces? no, no hago Windsor que es una tabla con una vela no voy a ningún lado estoy ahí dando vueltas no, pensás que capaz que te ibas no, lo máximo que hice fue hace un tiempo ya nos fuimos hasta la rada la rada es donde están los barquitos allá en el fondo ¿viste? allá a lo lejos casi en el horizonte una vez fuimos hasta allá y volvimos pero como algo muy particular y después igual ahí en el río para es bastante te tenés que meter mucho caminando ¿no? para tener profundidad claro porque tenés en cuenta que sigue la pendiente de la llanura pampeana digamos ¿no? no hay un desnivel fuerte por eso tenés que empezar a patear en el barro no hay barro es un mito eso la arena es bastante dura acá bueno porque en el en el delta no es bastante más más barroso no esto es arena dura es más dura que la arena que en el mar te diría ah no no enterrar no enterrar los pies en arena acá ni loco capaz que porque es una bahía acá justo es una bahía bastante pronunciada claro no porque en tigre o o escobar es como más barro capaz que es porque hay más río no sé sí porque está más estancada el agua acá y corriendo todo el tiempo no sé bien que es lo que genera la velocidad de la arena no sé pero sí igual tenés que caminar un rato o sea que la quilla no toque el fondo y después salís pero bueno es una actividad individual pero la verdad que me hacía muy bien ¿y por qué está prohibido el porque en realidad es como si salís solito si salís solo ¿qué pasa? te sacan ¿eh? vení para acá pero si salís solo no si yo salgo solo no pasa nada pero después el pescador el tipo todos están en la misma quieren usar el río y sí entonces te pones ahí como una situación rara ¿viste? no esto sí esto no entonces no a nadie chau ¿y el lugar que extrañás además del río? otro lugar que no sea el río bueno salir a tomar algo me muero ganas ir a compartir unas copas con amigos ir a un restaurante tomarse un gin tonic mirando una banda ¿dónde? decime un lugar de La Plata ¿cuál sería el primero que te viene a la mente? y yo fui mucho a un bar que se llama La Mulata y había buena música ahí La Mulata fue un sigue siéndolo un muy lindo espacio para todos y todas ahí había todos los fines de semana música en vivo y te podías encontrar desde jazz hasta un DJ o funk o y estaba buenísimo y hacer unos tragos muy ricos y nada es un re lindo espacio ahí ¿y cuándo te imaginás esta última pregunta ¿cuándo te imaginás poder ir a ese lugar? ¿cuándo pensás que vas a poder ir a ese bar a Sintonic y una banda? ¿te imaginás como nunca? no marzo no sé cuándo es pero me parece que es cuando haya una vacuna creo que es así sí lamentablemente creo que sí no sé cuándo va a pasar eso y cuando y cuando volvamos a la normalidad ¿no? a la libertad ¿cómo pensás que esa acción de ir a tomar algo y alguna banda nos va a cambiar entre nosotros? ¿cómo ¿cómo te imaginás que ese espacio va a cambiar? ¿o no va a cambiar? tengo como dos pensamientos paralelos y encontrados a la vez por un lado está la fantasía de que la rompemos toda cuando volvamos la rompemos toda ¿viste? es un fiestón ¿no? y después me parece que eso no va a pasar vamos a volver tan paulativamente y con tanto miedo de que nos podamos contagiar sí muy miedosos ¿no? es como creo que hasta que volvamos a darnos la mano o a darnos un beso o un abrazo va a pasar como tipo vamos a estar como robots me parece sí sí va a ser no sé no sé creo que eso va a ser lo que más nos va a afectar a todos ¿no? como el contacto social la primera vez sí cómo manejarse en esa situación ¿no? ahí estás ahí que te abrazo que no te abrazo que te te hablo con ¿con qué te hablo? en principio me imagino que esos lugares no vamos a poder ir con barbijo ¿no? ¿cómo te tomás un shintón y con no obvio así que no sé va a ser paulatino eso no sé va a ser un embole porque yo me acuerdo porque creo que somos como de la misma generación yo tengo 42 bueno cuando yo creo que tenía 20 18 17 años no teníamos una pandemia o sí que era el tema del HIV ¿no? y yo me acuerdo que había como una especie de miedo del contagio del HIV de SIDA como bueno te debes usar el forro y me acuerdo que muchas veces había alguien con HIV o que conocías a alguien y no sabías si darle tomar el mate te acabas que estaba toda esa paranoia y también con el sexo ¿viste? como bueno si es oral si es como y yo creo que ahora esto no va a ser peor porque no va a volver a eso pero en realidad este virus te entra tipo con dando la mano o dándote un beso sí, sí antes te acordás que te decía no, si te besás con alguien de HIV no te contagia pero todo eso lo tuvimos que como siendo nosotros tan chicos lo atravesamos con dudas así que eso es como yo no lo viví tanto así como vos me decís esto del HIV lo vi más lejano sí mis viejos obviamente me decían todas las precauciones que tenía que tener con respecto al sexo y demás mucha mucha manija me dieron con que no me drogara viste no te drogues Luis porque no se quema bueno pero viste había todo un globo sí sí además había mucha gente y del lado del rock y de la bueno Freddy Mercury y todos esos personajes tan populares que se iban enfermando y además se iban muriendo porque pasaba eso en esa época nos tocaba bastante de cerca ¿no? por lo menos era bastante te asustaban pero nunca tuve el miedo de contagiarme de HIV por contacto así no yo tampoco pero yo tampoco pero viste que como que vos lo que escuchabas en la sociedad en la televisión en la radio entre las pavadas que escuchamos hoy del COVID escuchábamos también del HIV en un momento sí sí es más yo me acuerdo que esto es ridículo no es lo ridículo que éramos que en un momento Mirta Legrán invitó a una activista gay que era de la estación del subterráneo ahora no me acuerdo como le llama y me acuerdo que le dijo tipo hablaban de eso de que no se transmitía por tomar el mismo vaso y Mirta Legrán tomó el vaso había campañas sí me acuerdo de eso y era un delirio si te lo podés pensar hoy en día sí así que imagínate con el COVID como no no va a ser bravísimo pero vas a un bar y le decís che ay ¿qué estás tomando? ¿tabuno el Sintonic? cada uno con su bombillita claro o el primer encuentro ¿cómo te transás? ¿cómo se transa un pibe de 13 años 14 años a una nueva chica en el bar? se la tranza se la va a transar y se olvida del COVID sí y con esto de decir transar nos está delatando la edad también bueno sí pero entendés cuando empiezan los boliches y todo eso va a ser como muy raro no si empiezan los boliches está 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 permitido chapar en el momento claro sí si no no abrimos 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 no sé bueno abrimos la mulata pero no se puede chapar ni se puede hablar a menos de un metro no no existe no por eso todo eso nos va a afectar mucho sí sí bueno salvo que un día ping aparezca la vacuna pero eso lo vemos muy lejano y lo decía el otro día escuchaba a una infectóloga a una que decía bueno además el día que aparezca acá llega el año y cuando llegue la vacuna primero hay como un protocolo de que empezamos a vacunar a los esenciales a los trabajadores de salud y después a estos y a estos y somos 40 millones nosotros imagínate hasta que nos llega a todos años de vacunación bueno dos décadas se está poniendo pesimista esto un poco bueno si alguien te quiere preguntar algo para ir para ir finalizando pues ya vamos por los 48 minutos así que pero bueno yo te quería agradecer que al principio nos lo hice el llamado el interés así que bueno el agradecimiento oportuno dale estoy como estoy recorriendo la escena platense caíste en el momento platense aquí me llamaste te vi confuci y vi que lo lo entrevistaste a luna pero no no sé a quién más entrevistaste a la ruta ayer lo tuve a a que me suelen a Valentina Sprela mañana lo tengo a Rodrigo Acra bueno uno de los primeros fue Franco Palacios de 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 Rio Catense sí sí qué más no acuerdo bueno somos muchos de La Plata bueno buenísimo sí así que va a salir la policía del amor a vigilar los bares dice la mamá y sí es un tema ¿cómo crees que bueno igual el registro fotográfico de arquitectura no va a cambiar de nada no de mis laburos estudio facultad y fotografía me parece que es el primero que se va a activar y la facultad yo creo que la facultad este año no empieza no vuelve bueno pero tienen clases Zoom sí un capítulo aparte llamame llamame mañana de nuevo si querés y te cuento toda esa historia pero porque es es fuerte pero sí porque y en el estudio las obras todavía no van a empezar que tenían unas obras ahí para arrancar justo ahora iba a arrancar tres casas y y la fotografía es más es más solitario más más rápido ahí Flora te pregunta ¿la pandemia te hizo pensar en otra manera la arquitectura? sí sí y sí va a cambiar sí sí en la velocidad de las cosas la velocidad de la arquitectura me parece que es un tema que todavía no tenemos resuelto o lo tenemos resuelto a medias me refiero me refiero a la a la velocidad de los procesos viste sobre todo constructivos existen algunos pero no tenemos muy incorporados tanto nosotros bueno necesito ¿cuántas familias hoy en todos lados están necesitando una nueva habitación? sí estamos atrapados con el manpuesto todavía con el albañé que levanta la pared sí entonces me parece que es una de esas cosas me parece que es esa como y también pensar que dentro de las viviendas en estos en estos procesos de de confinamiento y de cuarentena también necesitas dentro de las viviendas más más privacidad en algunos casos sí y ahora también más espacio ¿no? solar y de aire puro y de ventilación eso ni hablar ¿no? el aire el pasto el sol la luz es crucial pero la intimidad también aparece como un nuevo elemento que bueno algunos habían dicho que la arquitectura moderna había como había roto todo eso ¿no? se había olvidado de la intimidad de las personas y me parece que ahora aparece de nuevo esa disyuntiva ¿no? su espacio ¿no? y también el espacio también de trabajo vivienda a eso también me interesa ¿cómo estás resolviendo tu casa? ¿cómo ves tu casa ahora a las 24 horas? ¿cómo te familiarizás con tu casa también siendo arquitecto ¿no? bueno sí la hice yo mi casa hace unos años y vivimos acá y tiene ese problema es un gran espacio común todo muy lindo ¿viste? podés hacer fiestas acá no sé qué pero necesitás intimidad y no la estamos teniendo entonces es una crítica que me hago a mí mismo además como proyectista de no haber hecho un espacio bueno acá puede suceder algo y con intimidad y con silencio y con aislación y no sé qué eso no lo tengo no lo tenés así que tenés cocina todo incluido todo ahí una hermosa planta libre entre los asimbías todo divino pero bueno en el momento que está pasando esto mi pareja está en otra habitación y nos está escuchando absolutamente todo entonces esas cosas me parece que nos ponen en crisis en algún punto y tenés hijos ¿no? no no en esta situación tener hijos hubiese sido un caos ¿y cómo te reencontraste con el home office en tu casa? ¿cómo te...? no bastante bien bastante bien ¿puedes compartir dos como tu mujer trabaja? sí sí trabaja ella trabaja en el comedor y yo trabajo acá en el estudio claro pero bueno nada estamos casi en el mismo lugar y no bastante bien por suerte me encontró con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo ¿viste? tengo una compu para poder conectarte conectarme por Zoom con otras personas nada estamos por suerte nos agarró así me agarraba hace un año y no tenía una laptop por ejemplo tenía compu de escritorio tenía como otra y tenés la suerte y tenés la suerte también de vivir en una zona bastante baja de casas aire libre ¿no? tenemos un jardín ahí que salimos a apagando el sol un rato no como capaz acá en Buenos Aires o en la ciudad de La Plata que estamos hay muchos que están en el mundoambiente que no sé cómo lo están pasando ¿no? sí ahí el mundoambiente va a cambiar ¿no? también creo que el negocio inmobiliario ahí va a tener una gran una merma ahí ¿no? un gran trabajo para para los demás ¿no? porque vaya que porque creo que el próximo usuario va a pensar tipo estos 40 metros me va a venir bien el kilo 60 más lejos y cuando me veas la próxima cuarentena por lo menos tengo tengo un patiecito porque tampoco te sabes si va a haber otras cuarentenas viste que ahora en China y en Italia volvió hubo un rebrote un rebrote sí no se sabe no sabemos así que a partir de la pandemia ¿se puede repensar la vivienda? sí bueno lo que estamos diciendo por lo menos vos de la intimidad ¿no? ¿en qué cátedra estás de la facultad? en la facultad estoy en arquitectura estoy en primer año en la cátedra que se llama Guadaña Páez que es la antigua cátedra que era de Aspiassu nosotros venimos de esa época después estoy en una materia que se llama materialidad también con Gustavo Páez y estoy en el segundo cuatrimestre en una materia de segundo año teoría que se llama Selagoski Selagoski Páez Agüez ¿estás en tres? estoy en tres materias sí y en el segundo cuatrimestre doy esa clase que en realidad es como la clase esa es la introducción a un trabajo práctico de fotografía en una materia que se llama TAC de Tania Zucari y Analia Jara y ahí hacemos un trabajo de fotografía vinculado a la Casa Curuchet que el año pasado estuvo buenísimo y un poco lo que hablábamos al principio estuvo bueno que los chicos y las chicas se coparon con copiar las fotos no hacerlos ellos manualmente pero no entregaron digital la fotografía las copiaron entonces tuvieron que pensar en qué formato lo exponían y el soporte el soporte el tamaño de la hoja es brillante o es opaco es cuadrado es rectangular es tridimensional y mucho estuvo bueno porque claramente era un trabajo de fotografía de estudiantes de arquitectura entonces muchos lo pensaron casi espacialmente muy pocos entregaron una hoja algunos hicieron un cubo con las seis caras fotografiadas y además los cubos eran transparentes entonces la transparencia de las dos se genera una nueva imagen estuvo bueno algunos hicieron unas historietas que contaban una historia de la casa y del recorrido de lo que pasaba con fotografías intervenidas estuvo bueno buenísimo bueno ya terminamos ya estamos en el límite de horario así que bueno te quiero agradecer por aceptar y por por la disposición y por hablar bueno te agradezco vos el llamado de nada y bueno y mañana a las cinco lo tengo a Rodrigo Acra que es un artista plástico si lo conoces no personalmente pero sí tiene unas cosas muy buenas que estoy viendo en su Instagram así que bueno mañana lo tengo a él bueno muchísimas gracias y gracias a todos por mirar el programa un abrazo nos vemos un abrazo chau 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 chau